La población ha hecho su parte y también el Tribunal Supremo Electoral hace la suya informándonos cómo han visualizado este proceso electoral que ya lleva ciertas horas de haberse abierto las urnas y de comenzar este sufragio en Nancy. Ya el Tribunal ha emitido una conferencia hace tan solo unos instantes. Así es, vamos en directo entonces hasta el lugar con más detalles. Si algún magistrado desea ampliar alguna información. Entonces, por favor, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos. Presidente, esta es la primera vez que sucede y que no se abre o no se realizan las elecciones en un municipio. ¿Qué es lo que se tiene de información? ¿Se escucha de un candidato? Bueno, ayer era un fiscal del Partido Unión que estaba en un asiento, ¿verdad? ¿Ustedes tienen información de los territorios? Nosotros hemos tenido comunicación directa con la Junta Electoral Departamental de esa capa, que es la autoridad quien corresponde a la jurisdicción municipal. Hasta horas de la madrugada se estuvo tratando de encontrarle una solución, en virtud que la Junta Municipal reembolsó a sus cargos. Y sin una autoridad que dirija dentro de esa municipalidad y sin la participación de las juntas de sectoras de votos, no existe elección en esa circunscripción territorial. ¿Una era la primera vez que sucede algo de esta forma o que no se mueva? Dentro del desarrollo de todas las elecciones han existido otras situaciones, no por las mismas circunstancias, pero sí se ha dado la novedad de las elecciones en algunos distritos electorales. ¿Pero en este sentido, señor presidente? ¿Perdón? ¿Pero en este sentido, señor presidente? Sí, es el primero en donde la Junta Electoral renuncia, y precisamente renuncia un día anterior a las elecciones, y en consecuencia por eso es un caso no previsto, y por eso estamos esperando la información documental que acredite en tal circunstancia por parte de la Junta Electoral Departamental de esa capa. Soy 502. Buenos días, usted afirma que todavía no tiene un horario o una fecha para que haya votaciones en el lugar. ¿Hay riesgo de que no se lleven a trabajo las votaciones en el lugar? ¿Se tienen que llevar a cabo? Lo que no podemos decir en este momento, qué fecha será la convocatoria, puesto que es presumir que existen otras, de otras novedades, es presumir que existirá una segunda vuelta electoral, lo cual no es factible jurídicamente. Alejandro. Alejandro, lo que tiene este momento. Magistrado, presidente, ¿cómo lo decía? Estaba escuchando que usted estaba dando a conocer la situación del municipio de San Jorge en esa capa. ¿Pero aparte de ese municipio, hay algún otro municipio o alguna localidad donde reportan algún tipo de accidentes, incluso hasta bloqueos? Sí, el bloqueo se ha dado, se ha dado en otros procesos electorales.